Mi gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Si no, no hay chida, por favor, suscríbanse allá abajo, denle también a la campanita y aquí, como siempre, mi canal de Twitch. Ahora, ¿de qué va el video? Showdown. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cuáles son los tips que yo les pueda dar a ustedes? Si son nuevos, si no son nuevos. A veces me lo preguntan, a veces no me lo preguntan, pero les voy a estar mostrando cómo yo, en particular, hago un show para que ustedes lo entiendan tal cual yo lo entiendo. Ahora vamos a la pantalla de Showdown, lo vemos en segundos. Bueno, mi gente, que estamos en el menú principal de Diamond Dynasty, ya lo hemos visto varias veces, el otro día estábamos hablando de Conquest, hoy vamos a estar hablando de Showdown. ¿Y qué es Showdown? ¿Para qué sirve? Bueno, Showdown realmente sirve para una cosa en particular y es para obtener Team Affinity Points. Si se acuerdan, el otro día estábamos también hablando de Team Affinity y Team Affinity yo les estaba comentando que hay varias maneras de obtener los Moments, March to October, Collections, que le dejen, o bien Collections, porque no hace falta gastar dinero, y Exchange, que también dijen, o en Exchange, pero no hable de Showdown Exchanges o Vouchers. ¿Por qué? Porque lo quería hacer en este capítulo en particular. Ahora, ¿qué pasa? Por cada Showdown te van a dar 15 puntos. Si los pones todos en un lado, yo les recomiendo a todo el mundo ponerlos siempre todos de un solo lado. No los vayas a estar dividiendo de 3 y 3 y 3, sino son 5 de 3, ponlos todos. Si se dan cuenta, ya por fin ya yo completé el 100% de la nacional. Si se acuerdan, a otro día estábamos como en 60%, ya está 100%, tengo una en 16 y otra en 30. Mucho de eso es gracias a Showdown, he hecho también March to October, otra que otra misión. Pero, Showdown. Ese es lo que vamos a hablar el día de hoy. Que es, es single player, no juegas contra la máquina, no juegas contra nada. Showdown es un modo de juego que drasteas un equipo y te enfrentas a un boss. Realmente son dos, pero uno en particular que es como la base de lo que vas a hacer en Showdown. Entonces te metes en Showdown, hay dos, Starter Experience, les recomiendo a todo el mundo que lo hagan si están empezando el juego. Pero Season 1 es el que realmente vale la pena. Y es el que vas a ir a estar haciendo constantemente. Entonces te meten en Season 1, y aquí está, Starter Valley 500 monedas. Pero, fíjense esto, si hacen todas las misiones, que yo se recomiendo que lo hagan todas, porque hay otra manera de hacerlo, que ya lo voy a hablar. Si lo haces todo, vas a tener 300, perdón, 100, 100, 100, 300, más 500. O sea, si nada más llegas hasta acá, llegas a 800 monedas, recuperaste los 500 que perdiste. Después, 800, 900, 1000, 1100, y si hagas el último, son 1000. Estamos hablando que te ganas, ¿qué? 2100 monedas con 500 si lo haces todo. Eso no, si lo haces todo, tienes que hacer las misiones. Entonces vamos a empezar el draft. Star Draft, Enter. Ok, ¿qué te recomiendo primero que nada? Showa, como les dije, vas a enfrentarte a un boss. Siempre vas a estar bateando. Así que nunca en la primera ronda draftees un pitcher. Es más, nunca draftees un pitcher, a menos que sea obligatorio que te hayan que adaptar a un pitcher. Aquí tenemos a Giancarlo, Fletcher, Nico Goodrum y Bobby Shedd. Ahora miren, muchísima gente haría por Giancarlo. Pero como yo no sé todavía quién es el boss, yo voy a ir con un Nico Goodrum porque soy cheater. Entonces agarramos a Nico Goodrum y ahora tenemos a Framil Reyes, Jordan Álvarez, Ketel Marte o William Adams. Aquí personalmente yo voy a agarrar a Jordan Álvarez. Siempre también traten de agarrar a los jugadores con bastante fuerza. Este es un modo que en un segundo te piden que si metes cuatro bases, que si no es on run, entonces lo puedes hacer con un solo jugador. Aquí por ejemplo, ya se dan cuenta, obligatorio un pitcher. Aquí es el de tu agrado. Yo he agarrado a todos ya, así que voy a agarrar a Luzardo porque bueno, venezolano. Ahora tenemos a Ortiz, Wilson Ramos y Prince Fielder. Yo personalmente aquí voy a agarrar a Wilson Ramos porque es un buen catcher y tiene cientos de poder. Aquí tenemos a Monsi. Hay jugadores que son muy obvios que tienes que agarrar a Monsi. Para mí es uno de ellos, Joey Gallo es uno de ellos. Para mí el Reyes también, pero Jordan Álvarez, esa carta me gusta más. Aquí por ejemplo también es obligatorio tener que agarrar a un cerrador. Agarrar a un cerrador con bastante velocidad. O sea, el que tiene más velocidad aquí es Kenny Giles, pero realmente Kenny Giles, si no me equivoco, tiene los mismos lanzamientos que Kevin Mercedes, decisión tuve. Yo voy a agarrar a Giles porque les digo velocidad aquí en este modo. Volvemos, entonces ya tenemos aquí a Dan Duval, Sánchez, Trengrisha, Moderno. Vamos a agarrar a Duval. Seguimos agarrando. También traten de agarrar un drafting que sea 50-50, zurdos y derechos. No se den muy mala vida, pero yo les recomiendo que siempre traten de agarrar a unos zurdos derechos. Por lo menos aquí este draft no me gustó mucho. ¿Cuál es el mejor? Michael Chévez. Anteriormente agarramos a un derecho, a Dan Duval. Vamos a volver a agarrar a otro derecho. No pasa nada, ya les voy a explicar por qué. No se den tampoco nunca mala vida por posiciones. O sea, no importa si agarras todos primera base. Vuelvo y repito, ya les voy a explicar por qué ya vamos a llegar ahí. Aquí vamos a agarrar a Justin Upton. Y ahora tenemos unos perks. Vas a ir también obteniendo perks. ¿Qué son perks? Son como bonos que te da el juego en este modo showdown. Por ejemplo, aquí son... Que suba la intensidad del picheo. Aquí tenemos más exit velocity después del séptimo, que no se lo recomienda nadie. Te dan contacto si vas perdiendo. Y bonos en dos strikes. Visión de bonos en dos strikes. Vamos a agarrar el de contacto en perdiendo. Después vamos a agarrar el contacto en el medio. Ustedes lo pueden ir leyendo, pero son bonos. Yo lo sé, ya me lo sé de memoria. Entonces realmente es cuestión de que los lean. Siempre tendrán que agarrar de bateo. Nunca recomiendan el que agarren de picheo jamás. Siempre bateo, 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 bateo. 100% bateo. Aquí vamos a agarrar el de League of Magic. No importa. Entonces, ¿ahora qué pasa? Clave de showdown. Si se dan cuenta, allá al final dice 0-12. Necesitamos ganar este showdown. Si cada misión vale, si haces cada misión te van dando dos carreras. O sea, dos carreras, cuatro, seis, siete, perdón, ocho, diez, doce. Si dices todas las misiones vas a empezar el showdown 12-12. Con una carrera ganas. ¿Qué pasa? Como les estaba comentando al principio. Si tú quieres, le das de una vez al botón de Start o el de aquí, el de PlayStation sería, el de aquí sería, bueno, el de Start. Y lo saltas totalmente al final. Empiezas 0-12. Si te sientes cómodo jugando el juego, dale. Puedes hacerlo 0-12. Muchísima gente que lo hace así es mucho más rápido. Yo luego realmente paso por paso. Porque me gusta más y porque para mí es más fácil. Sé por lo menos también qué nos dicen allá. O sea, Cincinnati. Todos los pitchers de este showdown en particular son los 42. Si se acuerdan los 42, son los de Team Affinity. Donde vemos a Luzardo, Corbin, Cixo Sánchez. ¿Qué más está por ahí? Germán Márquez. Este es Luis Castillo, José Berrío. Si estaban en el equipo y el jugador que va con el equipo, siempre va a ser un pitcher. Entonces nos dimos cuenta que está Luis Castillo porque es Cincinnati y es derecho. Ahora vamos a agarrar puro zurdo, señor. Puro zurdo. Mientras vamos jugando nos van a dar, si se dan cuenta, aquí dale. Dos cosas, dos valles de oro. Perk y jugador. Vamos a agarrar siempre o tratar siempre de agarrar un jugador zurdo para enfrentarnos con el buen macho a Luis Castillo. Entonces por lo menos en esta tenemos la primera misión sería a seis bases. Esta es la primera vez que la hago. Tenemos que hacer seis bases. ¿Qué son seis bases? Un sencillo es una base. Dos es doble. Tres es tres. Cuatro es un run. Eso es sencillo. Añitamos seis. Con un run y un doble ganamos. Con tres dobles ganamos. Con dos triples ganamos. Lo único que tenemos es que tenemos tres innings para hacerlo. Así que vamos a darle play ball. Ok. Y aquí estamos adentro de obviamente lo que sería la misión. Y tenemos que hacer seis bases. ¿Qué son seis bases? Como ya les dije. Un run run. Eso es un fly. Un run run y un doble. Son seis bases. Tres dobles. Dos triples. O seis sencillos. De la manera que lo puedes obtener. Es dependiendo tuya. Lo único que tienes que hacerlo antes de nueve a dos. Que vendrían siendo tres innings. Entonces nos estamos enfrentando aquí a Redcon. En Yankee Stadium. Y estamos batiendo excesivamente mal. Pero bueno. Ya les estoy mostrando más o menos cómo va a Shogun. Ya les mostré por lo menos un dato. Desde que terminan el draft. Ya sabes que el jugador te toca. Entonces te preparas para ese jugador. También ya sabes que puedes hacerlo 0-12. O puedes por lo menos. Hay mucha gente que hace las tres primeras misiones. Que vendrían haciendo seis. Y después no hacen el primer boss del medio. Sino que van directo al boss. ¿Qué pasa? Otro dato. Si tú haces las misiones. Mire, va una base. Si tú haces las misiones. Te dije que te dan dos puntos. Si pierdes la misión. Te dan cero. Si pierdes el boss. Pierdes todo el Shogun. Hay dos bosses. Uno en el medio. Que es más fácil que el del segundo. Y después el segundo. Es el final. Si terminas. Si pierdes el primer boss. Perdiste todo el Shogun. Si pierdes el segundo. Perdiste todo el Shogun. Donde igual cualquiera de los pierda. Lo importante siempre. Es hacer las misiones. Y terminar de tratar el boss. Ninguno del boss. O el boss final. Realmente son difíciles. Este año en verdad. El Shogun. A mi parecer. Está mucho más fácil. Que el del año pasado. Es mucho más corto también. Y es mucho más accesible. A jugadores nuevos. Porque las misiones. Son relativamente fáciles. Esta ha sido la misión. No más difícil. Pero digamos que más larga. Que me ha tocado. O sea. Hay misiones que son. Que si ponche un jugador. Hasta el del inning. Si no te metes en carrera. Hay que seguir. Mete dos y. Estas son seis bases. Que por más que sea. Es un poco más larga. Que las otras que he visto. Y realmente. He hecho el Shogun. Nueve veces. Y realmente. Esta es la primera vez. De nueve veces. Que me ha tocado. Y no he perdido. Ninguna vez el Shogun. Lo hemos hecho directo. Y ha sido súper fácil. Y con ese Honron. Creo que terminamos el Shogun. Si no me equivoco. Después del primer He. Que dieron con Max Monsi. Metimos otro He. Y metemos este Honron. Y tenemos las seis bases. Entonces es sencillo. Dos He. Y un Honron. Son seis bases. Ahora. ¿Qué pasa? Terminamos aquí el Moment. O el Shogun. La misión de Shogun. Y se van a dar cuenta. Bueno. Después del programa. Y después que te sale el Suceso. O Fail. Si perdiste. Te van a poner dos. Ahora tenemos dos. A dos. ¿Qué pasa? Ahora vienen. Las otras dos partes. Y esto es sucesivo. Hasta el final. Puedes agarrar un jugador más. Ya se dieron cuenta. Que yo les dije zurdo. Porque es Luis Castillo. Ahora. ¿Qué pasa? Jordan Alvarez. Ya lo tenemos. No podemos tener dos Jordan Alvarez. En el equipo. Alex Verdugo. Es zurdo. Pero yo prefiero a Xpringer. Porque Salvador Pérez. Ya tengo también un caso. Salvador Pérez no me sirve. Voy a agarrar a Xpringer. Porque es la mejor carta. Para mí. En estas opciones que me dan. Si estuviera. Si Joey Galo. En vez de Jordan Alvarez. O Jordan Alvarez. Perdón. Hubiese agarrado a Joey Galo. O cualquier otro zurdo. Que fuera mejor que Verdugo. En verdad. Se va a agarrar a Xpringer. Y después nos van a dar un perk. Este perk. Como ya les dije. Es dependiendo de lo que ustedes quieran. Yo agarré a Rally Time. Que se recomiendo a todo el mundo. Porque es que te sale. Exit Velocity. Que es la fuerza. Con la que sale la pelota. Cuando hace contacto con el bate. La fuerza de ese contacto. Se sube. Dependiendo de este perk. Y sobre todo. Si vas perdiendo. Casi todas estas misiones. Lo vas perdiendo. Entonces Rally Time. Para mí. De los mejores perks. Ahora te metes aquí. Pones a Springer. Tienes que ponerlo siempre. Eso por lo menos. Como ya les está diciendo. Yo prefiero Springer. Que Michael Chávez. Pero ahí te dan cuenta. Ahora Exposition. No importa. No importa si te meten 100 carreras. Lo importante siempre es ganar. Hay una misión. Que es ponchar a Galo. Que la sale casi siempre. Ese les recomiendo. Que pongan un equipo medianamente. En posición. Yo siempre dejo como 4. En verdad fuera de posición. La que más importante es ahí. Es catcher. Porque si pones un catcher. Fuera de posición. O alguien. Que va a catchar. Por así decirlo. Al revés. No va a agarrar nunca la pelota. Es mejor que pongan a alguien. Que catche. En esa situación. Y prácticamente todas. Después de todas las otras posiciones. No se ve mala vida. Si pusimos acá. Ponemos el perk. Bueno. No habíamos puesto los perks anteriores. Ponen los perks acá. Y eso sucesivamente. Por lo menos esta próxima misión. Es. Poncha. A uno. En un inning. O sea. Tienes tres activas. Tienes que poncha a uno. Eso sucesivamente. Si le haces cuatro de doce. Seis de doce. Como les estaba contando. El boss. El boss. Me ha tocado nada más. Dos Kelvin Herrera. Y Craig Maddox. Empiezas con hombre en segunda. Y tienes diez avos para completarlo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y este boss. Como ya les digo. Si haces todas las misiones. Empiezas doce. Doce. Nada más tienes que meter una carrera. Si. Queremos hacerlo una vez. Dos doce. Eso depende de ti. Si no quieres hacer esto. Y hacer las otras tres. Seis doce. Yo lo he hecho cuatro doce. Mínimo. Y ni siquiera fue que lo intenté. Fue que realmente las misiones las perdí. Porque estaba hablando con la gente del Twitch. Y uno pasándola bien. Entonces saben cómo es. Pero bueno mi gente. Realmente hasta aquí va a llegar al canal. Les quería dar como una introducción. En lo que era show. Si tienen más preguntas. Por favor no duden. En hacerlas en los comentarios. Realmente si. Tienen dudas. Digamos a fondo. Normalmente siempre cuando salen estos videos. Que son seis horas de España. Doce horas de Estados Unidos. Específicamente en Miami. Siempre estoy en vivo. Eso es en YouTube. Ustedes me ven. Si dieron la campana. Entonces se suscriban aquí a YouTube. Y ven que el video llegó. Métanse en Twitch. Que es lo más probable que ya esté ahí. Bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Más adelante. Váyalo.